Ok, bueno, vamos a continuar entonces, pues modifique ahorita un poquito el material en caso de que no tengamos servidor, pues podemos ver otras cosas, ya hacemos la serie de ejercicios cuando el servidor esté funcionando. Entonces el último ejemplo que vimos era sobre tener dos dados en una bolsa, saco uno de ellos sin que mi compañero vea que dado saqué, tiro el dado, le digo el número de puntos y él me debe dar la probabilidad del dado cero y la probabilidad del dado un. Entonces había una serie de ejercicios, el primer ejercicio sobre ese problema, pues era calcular probabilidad del dado y sabiendo puntos igual a algo, para cada valor del dado y puntos. Entonces, si se acuerdan, pues habíamos visto que había varios métodos, está el método compute y está la clase de pay values. Entonces con esto que hicimos de iterar valores, se acuerdan que hicimos lo de la temperatura, que creábamos un ciclo y podíamos desplegar cada uno de los valores de la hora, por ejemplo, de la temperatura. Pues así, aquí tendríamos que hacer un ciclo para calcular o compute la probabilidad de dado igual a un valor particular, sabiendo puntos igual a un valor particular. Entonces aquí les voy a dar la solución, normalmente ustedes tenían que hacerlo, pero pues vamos a verlo, cómo se resolvería. De esto creábamos un p-values, p-values que contiene puntos y dados, entonces en ese momento p-values contiene dos variables que son puntos y dados con su valor. Y dado que puntos empieza en uno, pues puntos va a valer uno, y dado va a valer cero, porque teníamos el dado cero y el dado uno. Es decir, va a ser algo así, p-values igual a puntos igual a uno coma, dado igual a cero. ¿Sí? Matemáticamente es lo que está pasando. Después digo p-values.reset, en realidad esta instrucción aquí no era necesaria porque los acabo de crear y ya están en su primer valor. Pero ahora lo pongo para que sea más claro, es decir, los pongo en su primer valor. Y después hago un do-why, y en el why pongo p-values.next. ¿Sí? Cada vez que llame yo a este punto next, se va a incrementar los valores que yo tenía. Es decir, la primera vez que haga next, pues ahora die va a ser uno, y points va a ser igual a uno. Entonces va a ser cero y uno, y después este uno y uno, ¿por qué? Bueno, porque el que cambia es el que está más a la derecha. Si hago otro next, como este ya llegó a su valor superior, entonces cambia este y este se vuelve a meter a su valor inferior. Es decir, el siguiente sería die igual a cero, este sería points igual a dos. ¿Sí lo ven? Y así, enseguida. Entonces, por medio de este ciclo, pues estoy recorriendo todas las posibles combinaciones que me están pidiendo. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad? Pues la calculo haciendo, aquí solo es un desplegado esta parte del deseado. ¿Sí? Para desplegar lo que estoy preguntando. Pero con el método compute, question.compute, de p-values, estoy desplegando la probabilidad. ¿Sí? Cuando hago compute, estoy desplegando la probabilidad. Si hubiese yo solo hecho cout, después question, entonces nada más voy a imprimir la expresión matemática. No se está evaluando nada. Y bueno, cout, pues para los que no saben cout, pues para los que no saben cout, más, e-m-d-e, solo quiere decir nueva línea. ¿No? Es muy sencillo. Y ya hicimos ese ciclo y bueno, en el ejercicio cuando ustedes lo hagan, van a ver que vamos a tener algo como este. ¿No? Como les había dicho, pues el que está cambiando primero es dado, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y después es puntos. ¿Sí? Y me despliega el valor de la probabilidad. Ahora, el siguiente ejercicio es analizar el código siguiente. Entonces, véanlo, vean este pedacito de código y pues díganme qué es lo que está haciendo. Vamos a darnos un minuto de análisis. ¿No? Vamos a darnos un minuto de análisis. Vamos a darnos un minuto de análisis. Vamos a darnos un minuto de análisis. Es exactamente lo que teníamos anteriormente, pero lo estamos haciendo de otra manera. Cambié un poquito los nombres para que no fuera tan obvio. Pero, pues acabamos de hacer una pregunta. Aquí pues fue un poquito más difícil a lo mejor que vieran porque debimos de haber hecho el ejercicio primero y después yo les ponía este código. ¿Verdad? Pero habíamos hecho la pregunta P de PONTS sabiendo dado. Aquí ustedes están teniendo una función que es a dos variables. Es decir, todo esto es una colección de distribuciones indexadas por medio del dado. Pero no he hecho nada. Pero no he hecho nada. Otra vez no he calculado nada. Es una expresión y ya. Después aquí en el PNVALUE dar un reset y digo, bueno, voy a hacer un do, fíjense, este do se cierra acá y hace un next únicamente de puntos. ¿Sí? Que es lo que voy a hacer aquí en el segundo ciclo voy a hacer un next de W. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago acá? Hago un instantiate y con el valor que tengo, ¿sí? Que es de puntos, en realidad aquí, perdón, aquí la pregunta había sido al revés. ¿Vamos sabiendo puntos? No, lo contrario, ¿no? Queremos saber qué dado era sabiendo el número de puntos. Entonces, cuando hago el instantiate aquí, pues qué valor tiene aquí puntos, tiene su primer valor, es 1. Entonces, cuando hago el instantiate, voy a recuperar P de dado sabiendo points igual a 1. ¿Sí? Porque le digo, instanciar, es lo que les decía otra vez, como el SQL. ¿No? Traeme el que tenga el ID 1. Y después, con este segundo ciclo, recorro los posibles valores de dado de 0 y 1 y despliego la probabilidad haciendo el compute. Es decir, calculo ahora para este, calculo P de dado igual a 0, sabiendo points igual a 1. Y P de dado igual a 1, sabiendo, points igual a 2. Y, ahora para otros. Daí 1, points, 1. ¿Sí? Después, vamos a hacer lo mismo para puntos igual a 2, para puntos igual a 3, etc. ¿Sí? Lo mítica también. Simplemente es otra manera de hacerlo. ¿Ok? Bueno, si ustedes ven los libros de probabilidad, pues van a tener cosas como la siguiente. Si recuerdan lo que vimos al principio, cuando yo pregunto P de dado igual a dado sabiendo puntos igual a punto, esto es igual a qué, bueno, tengo arriba la Yone Distribution y abajo P de puntos, porque siempre era la distribución del que estaba aquí a la derecha, ¿no? Por la igualdad que yo tenía. Entonces, lo que calculan es esto. Para calcular esto, sustituyen y, pues, lo calculan. Y ya. Eso es todo lo que está haciendo. Aquí no hay ninguna suma, porque todas las variables del problema aparecen en la expresión, ¿ok? En la Yone Distribution. Ahora, en los libros les van a decir, bueno, en realidad, esto que tenemos acá es un Z, nada más. Es para normalizar la distribución, para que la integral de 1, ¿sí? Entonces, lo puedo escribir así, 1 sobre Z. Y digo, bueno, esa es la constante de normalización. Yo podría olvidarme de esta constante de normalización. Y si les pregunto, el más probable, ese más probable va a ser el mismo. Porque simplemente es una cuestión de escala, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una distribución... que no está normalizada, es decir, la integral no es igual a 1, podrían tener, por ejemplo, algo así, ¿no? No está normalizada. Pero si la normalizan... Ahora... algo así... Pues el máximo, el punto donde la probabilidad es máxima, no va a cambiar. ¿Están de acuerdo? Simplemente es una cuestión de escala. Entonces, esto se le conoce como la constante de normalización. A esto se le va a conocer como el likelihood. Es decir, es la pregunta, pero al revés, ¿no? Aquí yo estoy preguntando. Probabilidad del dado observando los puntos. Y el likelihood es lo contrario. Probabilidad de los puntos saliendo el dado. Entonces, son términos que ustedes van a encontrar comúnmente en los libros de probabilidad. El likelihood es lo que va a ponderar lo que se tenía como el conocimiento a priori. Que viene siendo el p de dado. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, tengo dos dados. Les mostré las tablas. Les dije, ¿cuál es el más probable? Y en una se veía un valor más grande y el otro más chiquito. Y les dije, a ver, de este si cae tal número, ah, pues tal. Pues sí, porque este dado es más probable y además el valor es más grande. Después era al revés. Entonces, había un valor muy grande del otro dado y otro valor más chico. Entonces, ¿cuál es el más probable? A mí me dijeron, no, pues el otro, el más grande. Ah, es que no tomaron en cuenta el a priori que se tenía. Que les dije, unos son pesos, otros son dólares. Entonces, esto viene siendo lo que tenemos como a priori de lo que estamos preguntando. Porque yo estoy preguntando p de dado. ¿Sí? Y el a priori que tenía, pues simplemente es p de dado, no sabiendo nada. Lo que le estoy preguntando es p de dado, sabiendo algo. Ahora, bueno, otro ejercicio era calcular p de puntos para todos los valores de puntos. Pues también les doy la respuesta. Se supone que tenemos una joint distribution. Entonces, el resultado lo voy a poner en una distribución. ¿Por qué? Porque no tiene parte a la derecha, no es sabiendo algo. Si hubiera sido sabiendo algo, entonces acá hubiera sido p, c de distribution. Entonces, acá simplemente tengo p, distribution, pregunta 2. Y hago joint distribution punto as, el resultado lo voy a poner en esa distribución. ¿Y qué pregunto? Puntos. ¿Qué me cumple? Y el segundo argumento es qué variables estoy poniendo. La despliego, si despliego esta cuestión 2, va a ser simplemente una expresión matemática. Y después aquí, con un p de values, hago un ciclo y imprimo todos los resultados. Para esa distribución de programas. ¿Sí se entienden? No están bien perdidos. Qué mejor. Entonces, pues la salida sería algo como esto, ¿no? Nos daría probabilidad de un punto, de dos puntos, de tres puntos, de cuatro puntos, de cinco puntos, de seis puntos. Es decir, ahora, al azar escojo uno de los dos dados, tiro el dado y anotan qué número que hay. Vuelvo a meter el dado en la bolsa, lo revuelvo, saco cada vez uno de los dos dados, lo tiro y anotan qué número que hay. ¿Sí? Si hiciéramos eso infinitamente, un número infinito de veces, entonces llegaríamos a que las probabilidades son estas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque combinamos los dos lados. Entonces, este modelo es un modelo de combinación de los dos lados. ¿Sí? De los dos lados. Tienen una distribución de probabilidad, tienen otra distribución de probabilidad. El a priori te dice cómo los combinas, es decir, cuántos ingredientes de uno y cuántos del otro, ¿no? Y, pues, eso les va a dar una nueva distribución de probabilidad para P de puntos que resulta de la combinación de los dos. Habíamos mencionado, ¿se acuerdan del ejemplo de los pigmeos? ¿No? Tengo una población en África, unos son pigmeos, otros no son pigmeos. Entonces, si yo sacara estadísticas sobre la altura en esa región de África, entonces vería dos picos. ¿Sí? Porque estoy haciendo una combinación de las dos poblaciones. ¿Cómo se resuelve este problema? Similarmente a lo que vimos anteriormente, ahora sí hay una suma. ¿Por qué? Pues, la variable dado no está. Entonces, tengo que hacer esta suma aquí sobre dados para resolver ese problema, ¿no? Entonces, les digo, yo podría decir, ok, bueno, simplemente si quiero obtener la distribución y quiero obtener el más probable, bueno, pues, si no lo quiero normalizar, no normalizo, lo más interesante es hacer esa parte y podría yo obtener, pues, una probabilidad que no está normalizada para todos los valores y de cualquier forma yo identificaría, pues, cuál es el más probable, ¿no? Y es como si ustedes hicieran, por ejemplo, una gráfica en Excel, lo mismo. Tienen una columna con valores, crean otra segunda columna con los valores que tenían a la izquierda multiplicados, por ejemplo, por 10, le dicen Excel, gráficame esta, gráficame esta, van a tener las dos gráficas, van a ser igualitas, nada más que en los ejes, los valores van a ser igualitas. Entonces, bueno, la normalización simplemente es para cuando queremos nosotros saber verdaderamente el valor de probabilidad. Si lo que nos interesa es saber el más probable, no tenemos por qué hacer la normalización. Entonces, es ahí cuando Provity, pues, hace simplificaciones. Si ustedes le están preguntando, quiero saber el más probable, es decir, el PES, entonces Provity dice, ah, no necesito calcular las probabilidades de tal manera que sumen a 1, le doy el mejor y ya, ¿no? Bueno, este era otro ejercicio, pues, también lo vamos a pasar. Entonces, ahora sí ya podemos crear lo que sería una red Valleciera, ¿no? Voy a aprovechar para ver si el servidor ya funciona, y si funciona, pues, entonces vamos a poder ver el programa. Bueno, parece que no, vamos a continuar. Pasamos, no hay problema, pues, les explico este ejemplo de red Valleciana, y, pues, en la próxima clase lo vamos a poder hacer. Entonces, acuérdense, tenemos distribuciones condicionales, distribuciones no condicionales. Que en Provity están representados por PEL Distribution y PEL Send Distribution. Pero, cuando tenemos valores, como estos, que ya tenemos tablas, poco importa qué representa esta red Valleciana, tenemos uno que es PEL PROC TABLE, una tabla de probabilidades, esto es una distribución, ¿sí? Y tenemos lo que es Distribution TABLE, una tabla de distribuciones, es decir, una colección de distribuciones. Entonces, en este caso, tenemos una red Valleciana, tenemos variables que van de A a E, ahora necesitamos decir, ¿qué es cada una de estas variables? ¿Qué va a ser? ¿Una distribución o una distribución condicional? Entonces, por ejemplo, A es distribución o distribución condicional. ¿De quién depende A? De nadie, ¿no? No tiene flecha que llegue hacia A, ¿sí? Entonces, decimos que es una distribución. B también es una distribución. D es una distribución condicional. ¿Por qué? Porque si tú me das el valor de A, y tú me das el valor de B, entonces, yo te puedo decir, cómo se comporta la variable D. ¿Sí? Sí, recordamos el ejemplo del taxi. Si tú me dices la distancia a la que vas, entonces, yo te doy una probabilidad de lo que te va a cobrar el taxi. ¿Sí? Entonces, esta es una distribución condicional. ¿Sí? C, ¿qué sería? Distribución condicional o incondicional. ¿Incondicional? Incondicional. ¿Y E que es condicional o incondicional? Condicional. Habíamos dicho que probity, cuando tenemos entonces tablas, es PL prop table y P, distribution table. ¿Está fácil? Ajá, hay, para la, perdón, para la, para la, es un condicional, para la distribución, que no es condicional, prop table. Y para la que es condicional, es distribution table, porque es una colección de distribuciones. ¿Sí? Entonces, aquí, por lo tanto, A, ¿qué sería? Prop table o distribution table? A, para la variable A. Vean su tabla aquí. Es prop table, es una tabla de probabilidades. Yo te digo cuánto vale A y te doy una probabilidad. Para B es igual, prop table, para C, prop table, para D, distribution table y para E, distribution table. Entonces, vean acá, D, como está P de D, sabiendo A y B. En S, nada más es P de B, sabiendo la priori, pero la priori, dijimos que después se lo estuviera explicando. ¿No? Es como si no estuviera el B. Entonces, si tú me das el valor de A y B, por ejemplo, cero, cero, yo te doy una distribución de D, que también es de dos valores, ¿no? Me das A y B, que es cero y uno, te doy otra distribución de D, y así. Entonces, tenemos, en este caso, cuatro posibles valores, ¿no? Porque tengo dos variantes. Lo mismo acá, tengo cuatro posibles valores. si yo jalara otra flecha de A a E, aquí, entonces, esta tabla tendría, pues, otra columna con el valor, no, perdón, esta, tendría otra columna con el valor de A y el número de combinaciones aquí se multiplicaría a dos. ¿Sí? Esto es la red bayesiana. Si lo comparamos a lo que veníamos haciendo con la especificación, pues, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos variables relevantes A, B, C, D, Y, todas son booleares. Después, la descomposición, bueno, ¿qué es la descomposición? Es la joint distribution de todas las variables, es decir, P de la variable 1, 2, 3, 4, todas, las que tenga yo, es igual a doy la descomposición. ¿Sí? Entonces, pues, tengo que, de acuerdo a lo que yo dibujé, es P de A que multiplica P de B que multiplica P de C que multiplica P de D saliendo A y B que multiplica P de E saliendo C y D. Ya. Eso es la descomposición. Ahora vienen las formas paramétricas, es decir, ¿qué hay adentro de esas distribuciones? ¿Cómo se calculan? Ah, bueno, pues, P de A es esto, ¿no? Punto 4, punto 6. P de B es esto, P de C es esto, P de B, ¿qué es? Pues, es esta tabla, P de E, ¿qué es? Es esta tabla, después, identificación, todas las tablas fueron dadas por el usuario, no hay aprendizaje, ¿sí? No tuve que poner a favor para aprender las tablitas, ¿sí? Alguien las dio y las concieron. Y bueno, la pregunta pudo haber sido P de C y D, sabiendo E igual a verdad y D igual a falso, ¿no? pudimos haber preguntado otra cosa. Esto es muy difícil de obtener en algún problema. Es la parte principal, en realidad, cuando ustedes escriben esto, ya. Pero si genera para entrenamiento, genera para que esto, esto. Puede haber dos niveles, ¿no? Dos niveles en el que ustedes digan, ¿sabes qué? Lo único que tengo es las variables. Y tengo datos sobre las variables, ¿no? Encuéntrame en la descomposición, me pueden decir a Provity. Eso se llama Structure Learning, ¿sí? Es decir, Provity dice, ¿sabes qué? Esta variable depende de esta. Y después, esta depende de estas dos. Y se encuentra algo tal que, con todas sus formas paramétricas, si ustedes hicieran tiros aleatorios con esa Joint Distribution, obtendrían datos que se parecen a los que les dieron de entrada. ¿Sí? ¿Cómo podría ser? Bueno, pues, imagínense que tienen datos, algo donde no hay ni siquiera ruido, nada más para dar el ejemplo. Donde tienen la variable A, la variable B y la variable C. Y la variable C simplemente es la suma de A y B. ¿Sí? Y tienen muchos datos. Acá, les digo, no hay ruido. Es decir, C es exactamente la suma de A y B. No hay ruido. Ustedes no saben que C es la suma de A y B. Pues se los dan a Probity y les dicen, mira, aquí están las variables, encuentran una estructura, Probity va a encontrar un grafo en el que está A, está B, está C, y pone una flecha para acá y pone otra flecha para acá. ¿Sí? Entonces, van a decir, oh, mágico, sí, bueno, hay algoritmos para hacerlo. Lo que pasa es que cuando tenemos muchos datos, puede haber muchas combinaciones positivas. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos encontrar redes bayesianas que van a ser equivalentes, ¿sí? Que van a poder obtener resultados muy similares a los que hubieran obtenido con la verdadera. Vamos a decir, eso entonces, acuérdense muy bien, si encuentro la estructura, porque el día decía David, pues, encontrar algo en el que haya más complejidad, pues va a ser la estructura de él. Si yo, como experto, sé cómo están organizadas esas variables, de qué dependen, le doy la descomposición, le digo cuál es su forma paramétrica, le puedo decir, ¿sabes qué? Es que A, yo sé que es la lectura de un valor, B es la lectura de otro valor, A tiene ruido, B tiene ruido también, y C es la suma de A y B, entonces ya puedo poner P de A, P de B, P de C sabiendo A y B, pero es lo único que sé, sé que es una distribución normal, que tiene ruido, pero no conozco la desviación estándar, entonces, bueno, pues voy a hacer una identificación, no de la estructura, sino de los parámetros, entonces eso se llama Parameter Learning, ¿no? Estoy aprendiendo el parámetro, y eso, pues, comúnmente ustedes lo han hecho, ¿no? Si han llevado al curso de estadística o de probabilidad, o en sus calculadoras, le dan los datos, ¿no? Tal, tal, varios datos, varios datos, le saca la media y le saca las desviaciones, está, ¿no? Entonces, ahí está aprendiendo los parámetros de la calculadora, ¿no? Y les va a dar los parámetros más probables. No quiere decir que los datos vengan necesariamente en una distribución con esa media y esa desviación estándar, porque pudo haber sido una distribución con una desviación estándar a lo mejor un poquito más grande, pero como la muestra era relativamente chica, pues, la más probable finalmente era otra, ¿no? Bueno. Entonces, pues, este va a ser un ejercicio que ustedes van a tener que hacer en un provitivo de A a Z. Van a tener que tomar el ejemplo que vieron de la IESH Network que presenté, porque se los doy ya resuelto, tienen que cambiar las variables y hacer el ejemplo típico de el regador, de pasto, ¿no? Entonces, esta es una primera aplicación muy sencilla. Imagínense que tiene un sistema para regar el pasto, ¿no? Entonces, ustedes dicen, bueno, pues, si hay nubes grises, entonces, yo voy a saber si prendo o no el regador, ¿no? normalmente, pues, si hay nubes grises, mejor no lo prendo, lo más seguro es que llueva, ¿no? Por otro lado, sé que si hay nubes grises, pues, tengo una probabilidad de que llueva. Después, tengo la variable el pasto está mojado. ¿Por qué puede estar mojado? Bueno, porque se prendió la regadera o bien porque llovió. Entonces, aquí tenemos otra vez las distribuciones no condicionales, o sea, en este caso nada más tenemos la probabilidad de tener nubes grises, en este caso es 0.5 en 0.5 ¿ok? Después, la probabilidad de lluvia. Bueno, si no hay nubes grises, entonces, la probabilidad de que no llueva es 80%. La probabilidad de que llueva es 0.2. O sea, a veces no hay nubes blancas, se repite lluvia, pero es muy poco global. Pero si hay nubes grises, entonces, 35% de las veces no llueve. Nada más se ve el cielo amenazador no llueve y 65% de las veces sí llueve. Después, ¿qué tenemos? Pues tenemos la regadera. Te digo, bueno, si hay, si no hay nubes grises, entonces, es una probabilidad de que sí lo prenda de 0.5 y de que luego prenda 0.5. tengo un captor, no hay nubes grises, me echo un volado. ¿Qué cayó? Sol. Cuando caiga sol, lo prende. Si caiga, ya no lo prendo. Es como voy a actuar. Y después, bueno, pues si hay nubes grises, entonces, pues, con una probabilidad de 0.9 no lo prendo. y te digo, segurito y ya lo voy a buscar. Entonces, no lo prendo, no necesita el pasco de agua y, pues, con una probabilidad de 10% sí lo prendo. Tengo un captor, veo que si hay nubes grises, tengo una caja con nueve bolitas blancas y una negra, meto la mano, si es blanca, entonces, digo, ah, no lo prendo. Si es negra, sí lo prendo. ¿No? Y después, pues, tenemos lo que es el pasto mojado, pues, ahí, casi, no puse el ser lumbre en el caso de que sí se prendió la regadera y sí llovió, entonces, la probabilidad de que esté mojado se suma. Después tengo, pues, no se prendió la regadera y sí llovió, pues, lo más probable es perdón, el primero era falso, falso, ¿eh? Ni se prendió la regadera ni llovió, entonces, uno, no es tanto. El segundo, falso, no se prendió la regadera y verdadero, que sí llovió, punto nueve, que sí esté mojado, lo mismo para la inversa, si prendí la regadera, pero no llovió, ¿eh? Falso, punto nueve, en el caso de que los dos hayan sido prendidos, pues, punto noventa y nueve de que sí esté mojado, ¿no? Dejé punto cero uno de que no esté mojado a la mojada porque vio rápido y parte de que la regadera se sepunta, ¿no? ¿verdad? Yo vio poquito, yo vio poquito, ¿no? Entonces, ustedes hubiesen podido hacer un sistema como este, ¿sí? Pudieron haber creado su modelo y decir, a ver, vamos a ver, yo quiero hacer un sistema para que prenda las luces de mi casa automáticamente y las apague automáticamente. ¿Qué podrían haber hecho? Dicen, ah, pues voy a conectar un cartón en la puerta, ¿no? Voy a poner un captor de presencia, voy a tomar en cuenta la hora y sacan estadísticas, ¿sí? Sacan estadísticas de cuándo estaba prendida la luz sabiendo lo que pasaba, qué hora era, ¿no? Si el captor de presencia detectaba a alguien o no, porque también con los captores de presencia es muy molesto de que me voy de la pieza y se apaga, pues nada más me asomino. Yo lo que quiero es algo continuo. Entonces podríamos aprender cosas como esa. Imagínense un sistema en el que puedo detectar algo y aprender cómo lo está haciendo. Es posible hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio va a ser para la próxima clase. ahora que ya tienen los conceptos básicos de una red falleciana, pues ¿cómo construimos un modelo? El ejemplo más sencillo que yo pueda dar pues va a ser un circuito electrónico, es lo que a mí se me ocurre. Un circuito electrónico donde los componentes pues son un poquito variables, es decir, no podemos confiar en ellos. Aunque es un and, y ponga yo uno a uno, a veces salió cero. ¿Por qué? Porque no es de buena calidad, ¿no? Así pasa, ¿no? Entonces, con eso yo puedo simplificar una red falleciana muy fácil, porque digo, bueno, aquí tengo un A, aquí tengo un O, aquí tengo un A, entonces tengo A, la variable A, B, C, E, E, y E. Con esto, ustedes pueden construir la red falleciana, es esta, ¿sí? Es muy sencillo porque la salida de D depende de A y E, la salida de E depende de P y C, la salida de F depende de D y E. ¿Cuál es la kind of distribution? Es P de A, que multiplica P de B, que multiplica P de C, que multiplica P de D saliendo A y B, que multiplica P de E saliendo B y C, y P de F saliendo D y E. ¿Queda claro, no? Ahora, tengo mi sistema, lo que pretendo es transmitirles la dificultad de lo que van a preguntar, ¿sí? Podría preguntar algo que es predictivo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan su modelo, van a poder decirme qué tipo de pregunta están haciendo. si yo pregunto, por ejemplo, P de E, que saliendo A, B y C, fíjense, las variables aquí están, las que conozco, esto es lo que sé, le digo, ¿sabes qué? Si hay corriente en A, si hay corriente en B, si hay corriente en C, ¿cuál es la probabilidad de que si hay la corriente en E? estoy tratando de hacer una predicción, ¿qué es lo que va a pasar con F? Entonces, pude haber sacado la probabilidad de F y si me dijeran, apuéstale a lo que mejor va a pasar, descubre el valor más probable y digo, ¿sabes qué? Si va a haber corriente, ¿no? O no va a haber corriente, están yendo de A, B y C. Después, tengo lo que es diagnóstico, que es lo contrario. En ese caso, pregunto P de A, B y C, sabiendo que F. Aquí estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? No hay corriente. ¿Cuáles son las causas? Dame P de A, B, C. Entonces, si yo pregunto P de A, B, C, pues, tendría toda una tabla que sería muy interesante. Y es ahí donde empezamos a ver cómo para sistemas complejos, pues, esto de los bayesianos es súper, súper útil, ¿verdad? Porque, ¿qué obtendría yo en un sistema de diagnóstico? Tendría yo 0, 0, 0 y la probabilidad, ¿verdad? 0, 0, 1 y la probabilidad, 0, 1, 0 y la probabilidad, 0, 1, 1 y la probabilidad, etc. ¿Sí? Y dentro de todo eso diría yo, a ver, este, esta probabilidad acá es la más probable de todas. Entonces, lo más seguro es que está apagado A. Por favor, ve a ver si A está apagado. ¿Sí? Ustedes, como ingenieros, pues, no, al ver que este es el estado más probable, no le dirían, oye, ve a ver si C está apagado, ¿no? pero aquí lo más pobre es que esto está apagado. ¿Sí? Y además, pues, no sólo eso, después vamos a ver que podemos combinar las probabilidades con un costo. ¿Sí? Y cuando asociamos las probabilidades a un costo, entonces, no necesariamente voy a ir a revisar el más probable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque multiplico el costo con las probabilidades y hay uno que no es tan probable, pero su costo es menor, es decir, nada más es ir a ver si el posible está funcionando o no, que nada más abrir una puertita, sacar el fusible, ¿me va a costar cuánto? ¿Cinco minutos? ¿No? Ese no era el más probable, pero lo ejecuto y no gasto tanto, y el más probable era desmontar toda una caja para ver si por dentro del motor o lo que haya sido pues estaba mal y eso me va a costar medio día. Entonces, asociando el costo y la probabilidad, puedo crear yo un plan para decir, bueno, primero vamos a hacer esto, luego esto, luego esto, ¿sí? O vamos a decir, ¿sabes qué? Aquí me está diciendo que este es el que debe de estar apagando. ¿Sabes qué? Entonces, checa que ¿está funcionando? Sí, sí está funcionando. Entonces, ya no voy a preguntar nada más P de A, B, C sabiendo F, pero pregunto P de A, B, C sabiendo F y D y eso va a cambiar todo. Así, ah, no, sí, ya con esto acabas de incrementar drásticamente que la probabilidad de B no funcionando es muy grande. obviamente tenemos pues otro tipo de problemas pero fíjense de los dos ¿cuál es más complejo en cálculo? Solo quiero darles una manera intuitiva de ver cómo se disfruta el cálculo. Predictivo lo que conozco por eso lo puse con minúsculas aquí está está al inicio de la young distribution ¿sí? Y después lo que pregunto pues está al final. Cuando quiero hacer un diagnóstico lo que conozco está aquí y se puse la F en minúscula. ¿Cuál de los dos se les hace más complicado de responder? Intuitivamente lo primero que se les ocurre normalmente esa es la primera el diagnóstico es más fácil más difícil ¿sí? ¿por qué? porque aquí estos valores simplemente los sustituyo se convierten en una constante y después se propaga estos valores calculo D en función de A y B que yo tenía aquí la inyecto acá y en función de B y C calculo E la inyecto y obtengo F ¿no? Es lo que les decía de la manera de calcular sin embargo aquí ¡híjole! tienes F como calculo D E tengo que hacer una inversión ¿no? entonces este cálculo es más fácil ¿cómo es? en ese ejemplo cuando tú hablabas del diagnóstico y la predicción es el mismo contexto pero el modelado es diferente ¿no? el modelo es el mismo lo que cambia es la pregunta ¿sí? porque la red bayesiana es la misma ¿sí? lo que pregunto es en uno P de F saliendo A, B y C y en otro pregunto P de A, B, C saliendo E y eso es lo padre de la red bayesiana que una vez que tienes el modelo construido y todo te olvidas de cómo está por dentro simplemente uno haces preguntas la que quieras ¿no? si tú conoces tal y tal y tal variable ya ¿no? entonces aquí por ejemplo no sé podrías hacer un modelo para predecir el número de estudiantes que se van a incluir en tu curso ¿no? y haces estadísticas con respecto al número de estudiantes que aprobaron en el curso anterior haces estadísticas con respecto al número de estudiantes nuevos ¿sí? haces estadísticas con respecto a si es verano o primavera o otoño ¿no? y la próxima vez dices bueno P de número de estudiantes sabiendo que es otoño que aprobaron el curso anterior 15 y que hay 20 nuevos estudiantes con eso si tú miras un historial el sistema te va a decir una predicción de cuantos ¿no? entonces se pueden hacer cosas como esa ¿no? incluso pues puede uno hacer cosas de cuantos estudiantes pensamos que vamos a recibir no puedo decir ¿cuánto se invirtió en publicidad? este ¿cuántos? si saben ustedes por ejemplo que una universidad hizo examens antes que el T recibió a tantos entonces eso también es un indicador ¿sí? porque estamos bajo un panorama o bajo un ambiente que es familiar entonces por ejemplo nosotros lo utilizamos para la bolsa de valores hay acciones que están muy ligadas unas con otras ¿no? por ejemplo todo lo que es telecom si una de telecom se viene abajo entonces la probabilidad de que las otras se vengan abajo puede incrementarse dependiendo de por qué se vino abajo ¿no? porque si se vino abajo debido a que pues X está tronando y la otra lo va a comprar pues a lo mejor la otra entonces se va a subir pues hay toda una serie de estadísticas que podemos explotar para poder hacer predicciones aquí por ejemplo el caso de las variables desconocidas porque pues ahorita que lo usaba en los tiempos seguramente hay variables desconocidas que influyen exacto por ejemplo en el caso de la cohesión eléctrica a lo mejor pues en en lo que es el proceso diagnóstico hay alguna lo que es la verdadera razón yo lo tengo dividido en mi modelo y si tienen una expresión ¿verdad? o hay si lo de las variables escondidas es lo que comentaba el otro día si tú haces un modelo por ejemplo del resorte y una bala pues es una variable que no pones en tu modelo ese viento la azurita etc pero pues lo que tienes como modelo es suficientemente bueno como para que tú digas bueno si le tomo esta inclinación y la bala pesa tanto y el resorte es de tales características yo te puedo dibujar perfectamente una elipse de donde te aseguro que va a caer con una probabilidad del 99% entonces ahí es donde se dice que la incompletud que no puedo tener un modelo completo se convierte en incertitud ¿no? incertidumbre o sea no estoy completamente seguro al 100% que va a caer ahí pero pues es 99% entonces ya aunque no tenga yo esas variables escondidas lo que si no vas a poder hacer es hacer preguntas con respecto a esas variables desconocientes que se supone que ni siquiera las conoce claro claro y pesa un poco en el diagnóstico porque a lo mejor la razón de la falla la desconozco y no está dentro de las que yo puse si si puede ser pero esa razón de falla ¿cómo explicar? tú cuando haces un modelo pues lo que vas a preguntar deben estar dentro de las variables no se vale preguntar algo donde como dicen la razón la verdadera razón no está ahí si es eso si tú estuvieras diciendo no es que yo sé que este valor se puede predecir a partir de esto si tú lo hicieras y no funcionara quiere decir que entonces la variable escondida pues tiene tanta influencia que simplemente estás obteniendo valores aliatorios ¿no? al modelarlo con esta mano porque no lo observas y es tan fuerte que ahí ya no tienes pues un poco de incompletud tienes completamente un modelo falso ¿ok? entonces incompleto pues quiere decir un modelo no está completo pero hasta cierta forma racional tengo valores que son aceptables ¿no? ya después hablaremos de algo que es la entropía entonces la entropía lo que te dice es tengo una distribución ¿si? si la vides tú para una variable binaria la entropía sería de la manera siguiente ¿si? vamos a decir que tienes una variable A que puede tomar un valor entre 0 y 1 esto es la probabilidad de A es lo que va a medir qué tanto sea ¿no? una distribución tiene una entropía dada y esa entropía es me dice algo sobre esa distribución si yo sé que P de A igual a 0 es 1 ¿si? estoy acá esto es la entropía quiere decir no hay entropía pues ya sabes ¿no? cuando llego a P de A igual a 0 igual a 0.5 la entropía está en su máximo punto ¿si? es decir no tengo nada de interacción pero absolutamente no cuando digo P de A igual a 0 igual a 0.0 pues estoy acá ¿hay entropía? no ¿si? porque ya estoy seguro entonces en los sistemas que son completamente determinísticos no hay entropía ¿no? entonces no hay nada que hacer con un modelo artificial lo que dice David bueno pues puede haber una causa por ahí que sea lo que verdaderamente está pasando bueno pues construyo mi modelo yo voy a tener algo que está aquí las distribuciones uniformes lo mismo que hay los aleatores voy a tener lo mismo ¿si? entonces hay distribuciones que tienen una entropía muy pequeña y hay distribuciones que tienen una entropía muy grande dado el número de valores posibles de la variable voy a tener la entropía máxima ¿si? entonces si ustedes tienen una distribución pueden calcular su entropía y decir no pues esta no está aportando nada de los amigos casi es un impugno ¿si? después de haber hecho estadísticas por ejemplo entonces recordad el ejemplo de Chabelo ¿no? de las tres puertas ¿si se acuerdan? entonces ahí pues antes de que Chabelo me abra la puerta en la que no hay nada pues yo estaba aquí lo que es entropía estaba al máximo o sea para mí haber escogido A, B o C ¿qué sé? ¿dónde está el coche? no sé nada ¿no? pero una vez que dice Chabelo bueno yo te di una puerta a ti yo me quedo con dos te abro una donde no está el coche la distribución de mi lado y la del otro aquí híjole ya modificó la entropía yo sé que debo escoger cambiar de puerta porque incremento mis chances de dos a dos tercios con respecto a lo que yo tenía antes a un tercio porque es como si me hubiera dicho escoge dos puertas y que es de una porque siempre no hay una donde no está ¿no? entonces ahí eso se llama el principio de máxima de la distribución bueno entonces pueden tener otro tipo de preguntas por ejemplo la intercasual donde tienen nodos arriba y nodos abajo y preguntan algo que está ahí o pueden tener algo mixto donde atacan de los dos lados ¿no? pues vean si vemos la joint distribution pues ese cárculo también es más complejo ¿no? porque tengo bloques que conozco ya sea pues pegados por ejemplo a la a la derecha con un hueco o bien estoy haciendo sándwich ¿no? aquello que quiero preguntar pues el cárculo obviamente va a ser muy muy importante ¿no? mantien entonces bueno solo para recordar Robity se encarga de hacer problemas del tipo de preguntas o no de las cosas y le hace las amplificaciones y dice vamos a resolver este problema de esta manera entonces una cosa es que nosotros tengamos el modelo que nos digan mira aquí está la especificación variable joint distribution para ver la identificación y todo el mundo eso es una cosa otra es que tengamos un problema y tengamos que encontrar las variables y tengamos que encontrar la joint distribution y que tengamos que encontrar las formas paramétricas y que tengamos que encontrar cuál es la pregunta ¿ok? entonces en su libro por favor eh tienen el PDF ¿ustedes? entonces lean les voy a dar unos minutos para que lean una situación complicada para Peter o si traduzco todo para Pedro ¿no? ya estoy traducindo está en la página 22 entonces lean toda esa parte vamos a tener varias preguntas en el ejercicio y pues una de las preguntas con la que iniciamos de hecho es identificar las variables del problema ¿ok? entonces lean por favor este problemita y a ver le dicen qué variables encontrar primero primero va a ser encontrar las variables del problema después escribir el programa valenciano es decir la descripción o la pregunta donde la pregunta es la probabilidad de que cada uno de los amigos de Peter esté presente después vamos a dedicar la red valenciana y vamos a hacer una serie de preguntas con ese modelo entonces nos dejo unos diez minutitos acuérdense lo más importante ahorita es identificar las variables ¿para qué? para responder a la pregunta de la probabilidad de que los amigos de Peter estén en la fiesta de que cada uno de los amigos de Peter esté en la fiesta les dejo unos diez minutos para que lo lea algunas variables a ver entonces identificar las variables ¿quién me puede dar alguna variable? la lluvia la lluvia nada más que hay dos variables de lluvia ¿no? porque hay lluvia el día de la invitación ¿no? y hay lluvia el día de la fiesta son dos variables no hay que confundirlas porque no es lo mismo si llueva el día de la invitación no es lo mismo que llueva el día de la fiesta entonces le pongo la nomenclatura en inglés brain invitation brain party ¿qué otra variable? emergencia ¿qué otra? el día el día el día de la semana muy bien ¿no? ¿cuándo decías? perdón el día el día ¿qué otra? ¿qué y llega el día y llega de invirtación el y y para cada uno de los amigos no lo han dicho ¿no? de aceptar ¿no? entonces por ejemplo Alice acepta pero pero también hay otra que es irrealmente ¿no? entonces sería Alice que está presente ¿ok? bueno hay varias para que vean si tienen todas pues aquí las compro tenemos la lluvia el día de la invitación la lluvia el día de la fiesta si es invitación para un fin de semana o no si la invitación llega tarde o no emergencia John acepta o no Mary acepta Alice acepta Bill acepta John está presente Mary está presente Alice está presente Victor está presente Bill está presente entonces bueno tenemos esas este variables ¿por qué no hay Victor acepta? que depende de otras cosas no no necesariamente bueno en cierta forma si pero vive ahí porque vive ahí el texto dice que no necesita aceptar como vive ahí pues obviamente está invitado pero no necesita aceptar entonces nada más pues hay algo ahí creo con Alice de que si llega no aceptado con Alice pues entonces mejor se queda porque él también quiere con Alice pero si Alice viene sola entonces a lo mejor se va a ver un partido etc pues ahí yo lo dividí en tres partes que serían los aleas del problema después tenemos la aceptación y tenemos la presencia de que cada uno de ellos aleas son como los aleas del destino algo que no puedes tener la mano para ello así pasó haga lo que hagas no tienes que no que es en él entonces si queremos escribir la descomposición de este problema pues tendríamos que ver que depende de que cosa se las voy a mostrar pero pues en la próxima sesión ustedes lo van a hacer dibujar la red bayesiana también se las voy a mostrar pero quiero que la hagan solo después entonces vean aquí la especificación del programa las variables relevantes pues ya las mencioné todas después la descomposición sería que P de todas las variables es igual a que P de lluvia en invitación que multiplica a P de lluvia en la fiesta que multiplica a P de fin de semana que multiplica a P de invitación otra vía que multiplica a P de emergencia todas esas no dependen de nadie nadie las incluye después tenemos P de John a C sabiendo la lluvia en invitación ¿por qué depende de la lluvia? bueno es medio alérgico a las lluvias ¿no? entonces si recibe la invitación un día que esté lloviendo cambia su humor y lo más probable es que diga no ¿no? pero pues también este Peter aunque le hayas dicho que no tú puedes llegar no hay problema pero quiere saber más o menos cómo está después tenemos Bill tiene a L y depende de qué bueno pues a él le gusta recibir las cosas con tiempo es muy organizado y si recibe la invitación un poco tarde más segura es que no por eso depende de quién luego Alice va a aceptar en función de si es un fin de semana o no entonces Alice como es una persona ocupada durante la semana no le gusta hacer fiesta le dice bueno a lo mejor si iría entre semana pero es muy poco normal ¿no? etc después tenemos Alice estará presente de qué depende solo depende de lo que ella haya dicho ¿no? no se busca otras cosas para cambiar de opinión si dijo que iba lo más probable es que va y si dijo que no iba lo más probable es que no vaya ¿no? así bueno no voy a repetir todo lo que dice en el texto pero para que lo vaya bien después Mary va a aceptar dependiendo de John y de Alice me parece que John y Alice siempre se andan peleando entonces Mary necesita saber si aceptaron los dos entonces a lo mejor ella no si nada más va uno entonces es así ¿no? después Mary está presente depende de qué de si aceptó o no después Victor va a estar presente depende de si Alice y Bill están presentes ¿de qué dijeron? ¿no? porque Bill y Victor pues como que quieren con Alice y Victor dice bueno si voy a estar Bill entonces más me conviene estar ahí para que no me gane en el mercado ¿no? pero si no está Bill entonces a lo mejor y me voy a ver un partido después tenemos John va a estar presente depende de lo que dijo y también de si llueve a lo mejor dijo que no iba ese día porque estaba lloviendo pero el día de la fiesta ve que sale el sol y cambia de opinión encima y después Bill pues simplemente depende de qué es lo que dijo y si hay una emergencia o no bueno pues esto sería la descomposición vean que aquí ustedes la tuvieron que encontrar tuvieron que construirla de eso se trata hacer modelos y después bueno pues la pregunta puede ser cualquier cosa aquí posee una podemos preguntar varias cosas y la red valesiana que sería algo como esto ¿sí? ¿qué es mejor? hacer la red valesiana y después la especificación del problema o la especificación de la red depende a algunos les gusta primero hacer la red y luego hacer la especificación otros hacen al contrario entonces no hay una regla lo que sí es que hay algunas especificaciones que no van a poder tener una red valesiana equivalente ¿sí? ¿por qué? porque hay algunas cosas que dependen de dos variables ¿sí? esas dos variables arriba se pueden separar en dos modos diferentes y no necesariamente vamos a poder dibujar ¿no? ejemplo sería si tengo P de AB sabiendo C ¿sí? y luego antes de esto yo tenía por ejemplo después de esto muy bien tengo P de Z sabiendo A y P de K sabiendo B ¿no? vamos a poner por el resto aquí P de C si yo tengo esto ¿cómo dejarían la red valesiana? pues dirían a ver tengo aquí C después tengo A y B y después tengo Z aquí y después tengo K aquí y A Z depende nada más de A y K depende nada más de B ¿cómo le hago? no puedo separarme entonces dirían A pues pongo así aquí A y aquí B pero no no es lo mismo porque entonces están diciendo que tienen esto y luego P de B saliendo C ¿cómo se hace? normalmente para dibujar esa red lo que la gente hace es decir bueno si tienes esos dos nodos ahí simplemente pon A B pones tu flecha pones la flecha hacia acá la flecha hacia acá y nada más pones B acá y A para decir que en realidad Z únicamente se está calculando con A y K y A ¿sí? bueno pues vamos a dejarlo aquí entonces para la próxima sesión pues va a ser una sesión este completamente de ejercicios pues es normal que algunas de las cosas que hicimos hoy como que se dificultan porque no tuvimos el código el objetivo era pues modificar el código para hacerlo correr y todo pero haciendo los ejercicios el martes próximo creo que les va a quedar ya bastante claro y van a poder crear ustedes sus propios modelos ¿no? entonces nos vemos el martes como de costumbre el 8.30 el 8.30 el 8.30 ¿ok? ¿ok? te acabo de pedir a ver a mí del servidor y este parece que no acabaron de cumplir